Este fin de semana se estrena en el Teatro Nacional Rubén Darío, uno de los eventos teatrales más esperados del año. Se trata del montaje del musical Aladino, una producción de Aproken, y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Denis Schwartz, productor y director de Aladino, y Lisbeth Berríos, la estrella femenina de la obra, interpretando a la princesa Jasmine. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad. Denis, ¿cómo nació la idea de llevar Aladino al escenario en Nicaragua? Es un desafío técnico, musical y dramático bastante considerable. Sí, fue una decisión basada en poder celebrar nuestro 25 aniversario de brindar servicios gratuitos a niños que sufren el flagelo de las quemaduras y las malformaciones congénitas del avio y paladar hendido, con un espectáculo digno de esta celebración, donde podamos incluir talento nicaragüense, todos los participantes son nicaragüenses, y donde podamos tener también a nuestros niños disfrutando de un espectáculo de esta magnitud. Lisbeth, esta es tu primera incursión en el teatro musical, pero vos ya has hecho teatro antes, ¿no? Sí, bueno, no es la primera, con Aproquén ya es la tercera. La tercera como protagonista y cuatro años... No, la segunda. Bueno, perdón, segunda como protagonista y dos como parte del equipo de producción. Ya estás consagrada para todos los fines prácticos, pero ¿qué desafío particular te planteó el personaje de Jasmine? Jasmine es una princesa bien revolucionaria, ella está buscando cambiar paradigmas. Entonces, el hecho de hacer un balance entre esta muchacha, que es una niña al final, y su idea para que... el reto mayor para mí fue que no fuera tan dura a mí. Ese es para mí el reto mayor, que no sea una mujer feminista, sino que sea una muchacha con su idea, pero también una muchacha, ¿no? Dennis, la gente usualmente conoce del musical Dieladino a través de la película de Walt Disney, que se convirtió en una obra de teatro en Broadway. Lo que viene ahora a Nicaragua, ¿qué exactamente? ¿Es una copia exacta de esos dos productos? Es una adaptación, inclusive es una adaptación libre. Yo me tomé el tiempo de leer el libro Las Mil y Una Noches y de ahí sacar algunas líneas, ver la película publicada en 1992, y además tuve la oportunidad de estar dentro del equipo de producción de la producción de Broadway, Aladino el Musical, donde desde cerca, desde el escenario, desde backstage, pude ver el funcionamiento que sirvió a nivel de producción para enriquecer nuestro espectáculo, y de esos tres elementos, hacer nuestra adaptación, hacerla muy nuestra, con el lenguaje teatral al que tenemos acceso, porque mucho de lo que se da en Broadway, probablemente no es que no lo entendamos, sino que como no lo vemos, no nos estamos familiarizados. Es difícil, es distinto verlo como un espectador, pues la gente que tiene la suerte de ver un montaje de esos calibres, que entender cómo funciona y, digamos, reproducir esa máquina en el contexto nacional. Exactamente. ¿Cuánto tiempo les toma a ustedes montar esta obra? ¿Qué es lo que implica hacer esta función de Aladino? Bueno, primeramente la adaptación del guión, que es comenzar a fusionar, escribir y ver qué es lo que vamos a poner de una cosa y de la otra. Eso lo comenzamos en mayo del año 2014. Comenzamos a escribir y a adaptar, después a reeditar y a seguir editando. La última edición la hicimos, la hice ayer, cambiándole un par de cositas. Entonces, es un proceso que tiene constante cambio. Y todo el proceso de la producción musical, súper importante que las personas sepan que esto se hace aquí, no es comprar el disco y poner play a las canciones de Broadway. Es tomar la referencia de lo que se hizo en Broadway y con nuestra instrumentación. Ayer hablábamos de que son 98 instrumentos los que están sonando en el soundtrack nuestro. Entonces, el orquestador y el arreglista, que es Víctor Marín, de Mosaico Producciones, y el director musical, que es Jacobo Martínez, junto con ellos nos encargamos de hacer que esto suene muy parecido a lo que es la película, a lo que es Broadway, pero con el toque nuestro, con arreglos y composiciones exclusivas para nosotros. O sea que la gente va a estar escuchando a artistas nacionales y a músicos nacionales mientras está viendo la obra. Así es. Hoy te tocó la primera función oficial, digamos, en la tarde de hoy viernes 23. ¿Cómo te sentís? Es una función linda porque es una función para otras organizaciones, además de porque con Anca, el Pajarito Azul. Entonces, la energía que te dan esos niños es absolutamente diferente a lo que va a pasar mañana y pasado mañana. Los niños tienen una capacidad de asombro impresionante y a la medida que ellos sueñan y creen en lo que vos estás haciendo, te metes más en el papel, pues te vuelves un poquito más niño. ¿Cómo funciona el acceso a las funciones formales que tendrán a ver mañana, sábado y domingo, Denise? Bueno, los boletos a la venta estuvieron en Estudios Gimnasio Lusiones, accesibles para el que los quería comprar. Afortunadamente, este espectáculo siempre genera un poco de expectativa y tuvimos la fortuna de venderlos en tiempo. Agotamos el sábado 15 días antes de la función y la noche del domingo ya la última semana. Entonces, funciona así, viene el que quiere disfrutar, pero lo importante de esto es que al pagar el boleto no es que estás pagando 50 o 30 dólares para ir a ver un show, estás donando una férula para un niño, un tratamiento de rehabilitación, un tratamiento de terapia de lenguaje y al mismo tiempo estás disfrutando de un espectáculo con una calidad en la que ponemos nuestro mejor esfuerzo, donde está todo el talento nicaragüense cantando en vivo, escuchando arreglos de músicos nicaragüenses, viendo movimientos escenográficos que aunque no tengamos los mecanismos hidráulicos de los teatros de Broadway, hacemos nuestra parte para que se vea de esa manera y crear esa magia. Agárrate duro la alfombra. Muchas gracias, Denis Schwartz, productor y director de Aladino y la estrella Lisbeth Berrios. Y ustedes, si están interesados en ver el musical, traten de llamar a la taquilla del teatro a ver si todavía hay boletos disponibles.